Deja que te explique qué es lo que significa la historia anterior. Empezamos con una escalera que contiene bases nitrogenadas, pero contiene las bases nitrogenadas del DNA, que son adenina, guanina, timina y citosina. El DNA contiene la información necesaria para poder crear proteínas. El que crea las proteínas es el ribosoma. Y lo que hace básicamente el ribosoma es que recibe, digamos que una calca de esta información y la traduce y comienza a crear la proteína. Pero el ribosoma no puede entrar al núcleo por esa información, porque es en el núcleo en donde se encuentra el DNA. Entonces llega el rescate del RNA mensajero. El RNA mensajero es quien, digamos que permite que viaje esta información. ¿Y quién fabrica el RNA mensajero? Bueno, pues es la ARN polimerasa. Y es polimerasa porque polimeriza o sintetiza o crea. Es esta encima la que va a crear al RNA mensajero. Ahora, para que te puedas acordarte de esto, te voy a poner una analogía. Y es que me acuerdo de una película en donde Indiana Jones está intentando tener una información que está escrita en una piedra. Y lo que hace es que pone una hoja blanca de papel encima de la piedra y con un crayón o un lápiz, no recuerdo bien, intenta calcar esta información. Ahora, imaginemos que él no entendiera lo que dice esa información y que necesita que alguien más se la traduzca. Entonces, lo que hace es que va a calcar esta información. Esta información la va a llevar con alguien que sepa traducirla. Y una vez que la traduce, entonces imaginemos que es una receta de cocina antigua. Lo que hace es que calca la información. Se la lleva un historiador. El historiador, digamos que la traduce. Y entonces ya puede realizar esa receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este orden empieza a crearse la cadena de RNA mensajero. ¿Quién la crea? Bueno, la va a crear la ARN polimerasa. Y esta información viaja, sale del núcleo, llega al ribosoma. El ribosoma la va a traducir y entonces va a crear a esta proteína. El ribosoma siempre va a leer de tres en tres las bases nitrogenadas. Algo que también tienes que tomar en cuenta es que la diferencia entre el RNA mensajero y el ADN son las bases nitrogenadas. Y también la composición de lo que en la analogía que te puse en la historia sería la cuerda que sostiene estas bases nitrogenadas. En el DNA, la cuerda tiene pentosa fosfato, bueno, desoxirribosa fosfato, desoxirribosa fosfato, que es este azúcar que contiene el DNA. Por eso es ácido desoxirribonucleico, porque contiene desoxirribosa. Y en las bases nitrogenadas contiene adenina, guanina, timina y citosina. Mientras que el ARN en lo que es la cadena, que es como la cuerda, contiene una secuencia de ribosa fosfato, ribosa fosfato. Por eso es ácido ribonucleico. Y aparte, la diferencia es que en las bases nitrogenadas contiene adenina, contiene guanina, contiene uracilo y contiene citosina. Entonces la diferencia es que el DNA contiene timina y el ARN contiene uracilo. También acuérdate que ya revisamos la forma en la que se complementan estas bases. Si no lo tienes presente, te recomiendo que vayas y veas el video de DNA Explicado. ¿Vale? Bueno, resumido. Te mando un fuerte abrazo, espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido algo nuevo que te sea de utilidad. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas el próximo video, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias. 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 Gracias.